Un cambio de 360 grados. Me dejó en shock. Sí, las barreras que todo músico, todo cantante tiene al principio es intentar ir por el camino marcado hasta la fecha, que es el camino offline, pero la realidad es otra, la realidad es que el mundo online es el presente y el futuro. Yo creo que uno de los factores importantes es aprender de las personas que tienen conocimiento. Y la verdad es que salió bastante con otra mentalidad totalmente abierta. Y vi que era un tipo que sabía mucho de lo que hablaba, sabía manejar todo este tipo de situaciones, ha estado en las altas industrias de toda la vida del modo offline y ahora con el online tiene todas las ventajas que tenía antes. Darle la vuelta a la situación personal de cada uno. Y desde que me gustó ese mensaje comencé a seguir, comencé a seguir, comencé a seguirle viendo video tras videos de él, entonces me gustaba muchísimo la forma en donde él explicaba. Con una información muy clara, no se anda con rodeos, la información con palabras de calle que no son palabras técnicas, muy fácil de digerir, además contenidos extras. Y estamos todos un poco, me parece, impactados. He dado un paso más allá de lo que es el sello y la promotora. He creado mi propia agencia de servicios para músicos y otros managers. Se llama Making for Artists, es una plataforma en la cual están todos los servicios para poder generar ingresos a través de la música. Hoy puedo sentarme y tengo las herramientas para decir, che, en vez de ir por aquí, ¿por qué no vamos por acá, no? Poder lanzar las estrategias para poder generar ingresos en la música. Hoy en día la industria es lo que pide, es lo que demanda, es lo que nos ha enseñado Dani. El cambio de mentalidad, el saber cómo hay que trazar las estrategias y cómo tienes que plantearte este nuevo panorama que se viene. Y nos ha dado un resultado tremendo. Y las oficinas de management igual. Necesitan reconvertirse, necesitan modernizarse. Entonces, tener los conocimientos para hacer llegar tu música a la gente que tú quieres específicamente que escuche tu música, me parece que es la clave para llegar a la meta, que es vivir de la música o que tu artista viva de la música y por lo tanto tú también. Que ya estoy recogiendo fruto del hecho de estar haciendo este curso. Y fue la decisión más importante que tomé este año porque realmente siento que he agregado valor a mi carrera muchísimo y de hecho me lo dicen mis colegas, ¿no? Porque hoy comparto con mis colegas de grandes artistas mucha información que ellos no poseen. Y ya actualmente a día de hoy yo ya estoy ganando dinero haciendo los servicios y espero poder seguir haciendo mucho más tiempo y yendo en aumento. O sea, yo desde luego para mí ha sido súper positivo, le recomiendo al 100%. La verdad, mi personal me sirve de mucho, me ha ayudado muchísimo. Algo que no sabía, ahora ya lo puedo seguir haciendo o ir construyendo poco a poco, o ir haciendo ese plan de trabajo que tanto andaba buscando. Y no, gracias, gracias por todo lo que ustedes han hecho y muchísimas gracias por ese conocimiento que ustedes han compartido. no guardan para nada. Me di cuenta que sos una persona con un know-how tremendo. Me han contactado para empezar con un proyecto que creo que va a ser de expansión muy rápida. Y lo recomiendo, por supuesto. No, no, no. Para mí hay un antes y un después de haberte conocido realmente, Dani. Me parece que es de vital importancia, sobre todo en los tiempos que corren, porque no sabemos si se van a poder hacer conciertos como los conocíamos y al final hay que renovarse o morir. Sin quererlo, ya tengo tres grupos que quieren que sea su e-manager, casi yo sin hablarlo. Y todo aquel que sea como, que esté en una situación parecida a la mía, que sea manager, que sea músico, que tenga un grupo y que diga, joe, yo quiero ayudar, yo tengo este talento, yo tengo este conocimiento, yo quiero empaparme de esto, quiero aprender, que no lo dude. Ya sea en esta formación o cualquiera de las que tiene Dani, ya digo, lo recomiendo 100%. Para mí ha sido un privilegio compartirlo con él. Así que muchas gracias a Dani por todo y un abrazo fuerte.